Ellos quieren conseguir ese dinero y tener el estilo de vida que tienen estos compañeros en sus videos, pero de la manera que sea, sea robando, sea estafando, de la forma que se puede tenerlo para ser un reggaetonero más. Ahora, fíjate todo lo que despertó Ali, haciendo referencia nuevamente a él, un solo Ali primero lo que hizo. ¿Tú te imaginas que los reggaetoneros fueran como Ali? ¿Cuántos Ali primero tuviéramos en toda Latinoamérica despertando conciencia e impulsando el proyecto de nuestro continente? Muchísimo. Solo que la industria lo tiene súper claro. Fíjate, Puerto Rico cuando surgió eso que se llamó Dinois, en su época... ¿Te escuchaste Dinois? Claro, yo era un niño cuando escuchaba Dinois y a mí me gustaba como chamo, como chamo, y me gustaba el ritmo, pero sus letras eran distintas. Hoy en día ya amoldaron la letra, ¿entiendes? ¿Era mucho más inocente, Pedro? No eran inocentes, eran como más del barrio, eran más como las luchas, sus luchas sociales, el compañero que cayó preso injustamente, era cantándole a los policías, era diciéndole, mira, no te metas conmigo, somos un movimiento, aquí estamos, alerta, pendiente que el camarón que a su duerme se lo lleva a la corriente, vamos a activarnos, jóvenes y tal. Entonces era algo más genérico. Ahora no, pues ahora hablan de que saca la claquea, la ve y busca, la hace cuestión de morir, primero que se mueran ellos. O sea, ¿qué me estás diciendo? Ahora es sexo y violencia. Y lo peor del caso es que entonces tenemos todo un canal de videos solamente, todo el día. Antes tú veías un videíto por ahí de vez en cuando, ¿no? Como las comiquitas, que a tardes felices. Entonces tú te pones a las 4, 5, 6, un videíto o una comiquita. Hoy en día hay canales de comiquitas todo el día y canales de videos todo el día. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros niños están influenciados altamente por el contenido de las comiquitas de ciertos canales de televisión. Hablan como la comiquita, actúan como ellos y todo lo demás. De la misma forma, la industria, la mega industria del entretenimiento lo viene haciendo con el reggaetón. Saben que está influenciando fácilmente en los jóvenes, primero porque el rap es una forma de poderle llegar. Y el reggaetón por su ritmo. Entonces hay que tomar en cuenta que esto es una fusión del reggae en español con el hip hop. Entonces que surgió más o menos a la década de los 70. Esto tiene tiempo ya cocinándose. Solo que en su momento eran otros géneros. Cada vez el rock and roll, el rock. Entonces todos los niños como que esperamos su momento. La salsa, la salsa sigue vigente. Ahí tenemos salsa para matarla. Es una forma de llegarle también a los chamos. Los chamos siempre escuchan salsa, quieren bailar, inclusive a sus padres. Pero si nosotros queremos educar a nuestros hijos, como nosotros queremos educar a nuestros hijos, como nos educaron nuestros padres, estamos repitiendo el mismo error. ¿Qué sucede? ¿Qué hace falta la comunicación con nuestros chamos? ¿Qué quieren escuchar a nuestros chamos? Orientarlos, hablarles de sexo, hablarles del tema de las drogas, hablarles qué habla esa canción, explicarles. Esto significa eso. ¿Qué significa fronteo, perreo, sandungueo? Todos esos códigos que vienen de Puerto Rico, que ojo, no tengo nada en contra de Puerto Rico, pero que fíjate, aquí está el resultado de él y primero en su canto, cuando le inició el resultado es la revolución bolivariana. ¿Dónde está el resultado de Puerto Rico? ¿Dónde está todo lo que debería tener Puerto Rico en cuanto a independencia? Estos compañeros son conocidos mundialmente. ¿Qué has hecho, hermano? No te veo, hermano, aportando nada por Puerto Rico. No te veo tampoco Wisin y Yandela aportando nada. Son grandes exponentes, lo conocen en el mundo entero y son famosos, pero lamentablemente a nuestra juventud latinoamericana no nos están dejando nada. Sí, no hay ninguna conciencia. Un mensaje de hablar, bueno. Y hay que tomar en cuenta lo clave que es para la educación de los más pequeños, porque fíjate cómo reaccionaban las personas cuando leían el contenido, les asombraba a ellos. Imagínate escuchar a un niño de 3, 4 años interpretando esos temas con esa letra. Y los niños a través de la música, eso se convierte en una herramienta para la educación, para la instrucción. Por supuesto, es que fíjate, las canciones no solamente comunican, informan, sino que educan. Yo me eduqué gran parte de mi vida escuchando a Alí. Había muchas canciones que de niño yo escuché y no entendía que hablaba Alí cuando hablaba de que hacen falta muchos golpes para matar al chiripero. Y yo decía, bueno, ¿por qué está hablando con uno solamente se mata a la cucaracha? O sea, claro, pero yo tenía un padre, tenía una abuela, una mamá que orientaba y me explicaban, papá, lo que está diciendo es un tema político, es una situación de un partido, él está explicando esto. Entonces tú te ibas como educando y entendiendo, ah, ya entiendo lo que Alí quiere decir. Entonces uno se fue como direccionando. Ahora, Pedro, pero había mucha censura. A mí me suspendieron en el colegio, en el colegio de... ¿Pelando la bomba? Escuchando a Alí Primera en un walkman en tercer grado. Me acuerdo que me agarró una monja y decía, este muchacho es comunista. Y me expulsaron 15 días, llamaron a mi mamá, a mi papá, porque en mi casa se escuchaba a Alí Primera. Pero hoy en día, y es lo que dejaba de ir al aire, hablamos del tema, sabemos lo que significa, sabemos lo de la fórmula, sabemos lo que ocasiona, pero hay censura. Artistas como ustedes tienen pocos espacios. Y de hecho, a veces, la oferta cultural de la propia revolución incluye esto. Porque la revolución es inclusiva. ¿Cómo se maneja eso? En el festival Zona Caracas, por ejemplo, que fue exitosísimo, que fue muy bueno. Hubo todo un debate acerca de un par de artistas que se sumaron a la campaña de COS o Venezuela. De hecho, generó muchas críticas en internet. Al final ellos dijeron que no, pero que igual eso era su trabajo. ¿Qué ofrecemos de nuevo? ¿Qué ofrecemos de distinto? ¿Qué ofrecemos de distinto? Porque hay formativa. Yo creo que nosotros... Y ahorita tenemos un video en Petare. Hay muchas cosas, exacto, en Petare, pero mostrando todo lo que hizo la Cuarta República. Eso hay que dejarlo en claro, porque ellos pudieron haber hecho un video en Vargas en las viviendas 700.000. Y pudieron haber resaltado allí otro tipo de vivienda que es la que está haciendo la revolución. Yo siento que a estos compañeros este par está bien claro en qué es lo que quiere y están claros de qué lado están. Y ellos buscan proyectar. Ahorita todos los músicos quieren ser del pueblo. Todos quieren salir con gente, salen en el barrio, ahorita todos quieren ese pueblo. Entonces, sucede que hay compañeros que vienen haciendo este trabajo desde hace mucho tiempo. Y en cuanto a tu pregunta, hermano, yo creo que también el Estado revolucionario le tiene que posicionar y de una vez por todas definir la nueva plataforma, una nueva plataforma de la industria cultural, pero nuestra. Y sin tenerle miedo. ¿Qué oferta hay, Pedro? Porque a veces tú dices, bueno, pero es que tú siempre son, por ejemplo, tú dices, no, siempre déjame para matarla, siempre. Pero yo digo, bueno, pero no puede ser que el Sandy, por ejemplo, cuántos discos hay, cuántos artistas hay. Esa es una debilidad que tenemos. Yo lo que siento es que es comunicacional, fíjate, así como algunos pagan para sonar, en el caso de los reggaetoneros, porque nosotros, por ejemplo, no, vamos, primero nuestros principios, nuestros valores no nos permiten pagarle a nadie para que nos pongan. Si nos ponen, hermano, es porque la gente lo pide. Ahora, ¿qué sucede? Que estos compañeros no solamente pagan para sonar, sino que pagan para que otros no suenen. Entonces, es algo bastante delicado porque los está financiando gente de alto poder económico, que, bueno, que para cualquier radio, aunque pueda ser por mucho o poco que sea, igual les está apoyando su música. Entonces tú, como te decía a otras cámaras, vas a la camionetica y escuchas la cuestión de la radio. Te vas a la camionetica y el pana que vende el disco lo tiene puesto. Vas a otra, vas a otra vez, vas a un sitio y el compañero lo está cantando. De una u otra forma te la aprendes, porque te tienen bombardeado por todos lados, por todos lados. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo los escultores y músicos, haciendo nuestros actos de calle, tomando nuestros espacios revolucionarios, rescatando espacios, pero ya con una proyección más marcada. Hay uno de estos compañeros, en el caso de Omar Acedo, él también viene y sigue un espacio, pero el compañero, sus canciones hablan de otra cosa, de algo más puro, un amor como más direccionado, un amor colectivo, un amor impersonal. Pero es algo como mucho más sublime, hasta más poético. Entonces, nuestros niños están perdiendo la poesía y los padres están desestimando a los poetas. Entonces, lo estamos poniendo como más callejeros. Yo soy callejero, yo soy de la calle, pero en la calle he aprendido a formarme. Ahora, estos niños, estos adolescentes que no tienen una direccionalidad, ni que sus padres no están pendientes y que inclusive a veces en el liceo están penetrados y siendo bombardeados en todos los espacios, evidentemente ellos se van a transformar en lo que escuchan, son unas esponjas. Y son el futuro. Mira, y Pedro se va a ir y no va a tocar. No, tiene que cantar. Ni un acorde va a tocar. No, tiene que cantar. No, tiene que cantar. Ayuda a cantar fucking reggaetón. A ver, no, dale. ¿Canta fucking reggaetón? Sí, sí. Canta fucking reggaetón en vivo y mira, tienes como 50 mil mensajes en tu teléfono. Todo el mundo coincide en la familia. Es el filtro de todo esto. Sí. No podemos envasar a los chamos al vacío. Yo te decía, mi chamo de dos años, escucha desde la calle, la de que peleamos, nos arreglamos y el chamo de dos años tararea la canción. O sea, yo no puedo encerrarlo en una bruja, pero la labor de usted como padre y de usted como madre es cuando el chamo entienda todo lo que eso significa, explicarse. Bueno, yo hicimos... Sí, y esa orientación va para padres, madres y representantes. Para Matala hicimos una canción hace tiempo que se llama fucking reggaetón, que es la que voy a cantar ahora. Les voy a decir mi parte, que es bastante explícita para los chamos, para tus hijos, para los hijos de todos los que estamos aquí presentes. Pedro Blanco en vivo. Dame pa' Matala. Les presenta ahora. No quiero reggaetón. Baila tú, pa'. Desde BTV tú dices así, escúchala. Fucking reggaetón. Fucking reggaetón. Fucking reggaetón. Fucking reggaetón. Que no me gusta. Fucking reggaetón. Llévate tú. Fucking reggaetón. Conciencia. Fucking reggaetón. Fucking reggaetón. Fucking reggaetón. Y vengo, vengo, entro, tengo, te mantengo, te sostengo y te entretengo. Tú sabes que esto es así, porque soy el elemento. Lo lamento. Porque lo siento. Si tú quieres reggaetón, quieres excremento. Y es que el ritmo, yo me lo tripeo. Pero lo que me molesta es el bendito sandungueo. El perreo. Te mete en manos, te mete en los dedos. Tú eres mi gatita mientras yo te lo meneo. Ajá. Tú eres mi perrita, mamá. Ajá. Así que ponte así, ponte así. ¿Quién es? El que te lo va a enterrar. ¿Quién es? El que te va a poner a amar. ¿Quién es? El que te va a dar por detrás. ¿Quién es? No hace falta que yo lo nombre. Personas como esa no pueden llamarse hombre. Aunque ellos te alumbren. Aunque ellos te asombren. Con su bling bling. Vamos a ver quién es el king. Cuando me suba en el ring. Tengo ritmo, tengo swing. Mejor que el de salcherín. Pa' darle piquín. Y de una vez ponele fin. Al reggaetón chimbín. Con su letra ruin. Con su letra ruin. Ring, 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 ring. Fucking reggaetón. No me cuadra. Fucking reggaetón. Este lejos. Fucking reggaetón. Respeta. Fucking reggaetón. No me gusta. Fucking reggaetón. Pero se llegó el programa. Un saludito. Mando saludos a casa. Mando saludos a esposas. Mando saludos a mis bebés. Saludos a todo el estado de Aragua. Especialmente al municipio Lamas. El municipio Linares Alcántara. El municipio Santiago Amariño. El municipio Libertador. Ahí está. Pedro. Gracias. Un gusto, hermano, tener. Por la invitación. Esta es tu casa. Gracias, Pedro. Bueno. Cuando escuche reggaetón y le ponga reggaetón a su chamba. Para ir a la letra, ¿verdad? Correcto. Es lo mínimo que pueda hacer. Si no, la busque y la lee. Y si no, Rafael Horta ya se la imprime. Y Johanna ya se la lleva para que usted la analice. Que fue el trabajo que hicieron. ¿Qué pasa? ¿Qué está ahí?